Yo soy Vivian Newman Pond, soy la directora del Centro de Estudios de Justicia. Yo tengo dos vidas. Mi primera vida, trabajaba en el mundo privado de las empresas, en los aviones, la negociación de aeronaves de Avianca y en la cerveza. Y luego tuve un giro en mi dedicación profesional y descubrí el mundo de los derechos humanos y del desarrollo. Me dedico desde hace unos 20 años a trabajar en este tema. El trabajo en derechos humanos es mucho más gratificante, porque estás trabajando en pro de la garantía de los derechos de quienes están en una circunstancia de mayor vulnerabilidad. Que nunca hay una labor cumplida, que siempre tienes un reto ahí pendiente, porque es inmenso, porque es como dedicarse a unas necesidades amplias y a casi que como a salvar el mundo. Parte del aporte que debe estar en un líder es buscar un equilibrio entre el aporte que tiene que hacerle uno al fin que está buscando como líder o a la institución en la que está representando el liderazgo y los intereses y las pasiones de las personas que forman parte de ese equipo. Porque si no hay pasión e interés de parte de los que están empujando hacia ese mismo objetivo común, entonces no se logran los objetivos con la misma fuerza y con el mismo alcance. Ese equilibrio entre lo que a ellos les interesa y les apasiona y lo que busca la institución o la organización es una de las cosas que creo que es básica para avanzar en el liderazgo. El primero es el presupuesto. Siempre le dicen a uno que no hay suficientes fondos para atender la garantía de derechos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, porque los derechos humanos que pertenecen a la categoría de civiles y políticos están ya considerados dentro del presupuesto nacional. Entonces la inclusión de la garantía de derechos y con un presupuesto suficiente para que haya garantía o redistribución en los mismos es un reto porque acabamos de salir de la pandemia, del COVID-19, porque también continuar con la exploración y la explotación de petróleo es una disyuntiva frente a la cual se encuentra el gobierno porque genera impactos ambientales, pero al mismo tiempo genera ingresos para el país, es como el 30% de los ingresos del país. El segundo es que el gobierno actual está promoviendo un cambio importante, un cambio estructural y esencial en nuestro país. Ese cambio va a tener muchas barreras, va a enfrentar dificultades y tiene una oposición seria y férrea. Entonces, ¿cómo gestionar ese cambio generando consensos y no una confrontación para que los resultados de ese cambio sean más legítimos y más duraderos?